Hola, amigas y amigos bordadores. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer algo bien distinto de lo que hacemos habitualmente. Ni bordado español, ni bordado mexicano. En este caso, estamos trabajando una guarda. ¿Ven? Yo empecé a bordarla. Es una guarda que sigue hasta el otro extremo. Esto es, a alguien le llaman bordado yugorravo, otros le llaman bordados nórdicos. En realidad, lo que se trata es de bordar una guarda cubriendo totalmente el fondo de la tela. En este caso, estamos haciendo una guarda para hacer un bolso. Y fíjense que son puntos todos conocidos, no son puntos diferentes. ¿Cuál es la original de esto, digamos? Entre las flores son todas iguales y las hojas son distintas, tienen distintos puntos. Ya lo vamos a ir viendo. Pero lo que tiene de original es que todos los espacios que van entre las hojas y las flores se cubren con nudito francés. Lo mismo que el centro de las flores. Entonces, va a ser todo un espacio cubierto, totalmente cubierto, con diferentes puntos que vamos a ir viendo ahora. Entonces, ahora vamos a continuar la guarda en este espacio que está marcado. No sé si ustedes lograrán ver las marcas. Ahora las vamos a repasar un poquito para que se vean más oscuras. Y vamos a seguir bordando. Bueno, creo que acá se ve un poco mejor. Este es un dibujo muy sencillo. Yo lo fui haciendo a mano alzada. Estas flores, en realidad, son todos pétalos, uno al ladito del otro. Vamos a utilizar ahí el punto ojal. Entonces. O el punto margarita. Salimos. Entramos al lado. Y vamos aquí. Vamos a salir al lado de donde termina el otro pétalo. Y vamos a pasar la hebra por dentro del arito que se hace al tirar. ¿Sí? Ahí bajamos. Y vamos al lado. Entramos. Entramos. Y salimos en el mismo lugar. Luego vamos al lado de donde hicimos el primer pétalo. Pasamos el arito. Y tiramos. Esto, ustedes lo han visto más de una vez. Simplemente lo repasamos para que vean que son todos los puntos que utilizamos. Son los puntos sencillos. El único secreto que tiene este bordado, como les dije al principio, es el de cubrir todo el espacio. Que eso es lo que tiene de original y de bonito. Aquí hacemos lo mismo. Aquí hacemos lo mismo. Pasamos por adentro. Vamos a terminar todos los pétalos de esta flor del mismo modo. Vamos a seguir bordando y vamos a terminar esta flor utilizando siempre este punto, que es el punto margarita o punto hojado. Un punto sencillo que ustedes han visto y han practicado seguramente más de una vez. Lo único que tenemos que hacer es tratar de que los pétalos nos queden cerca, bien cerca uno de otro, para que quede una flor. Por, vieron como esta rosada que está aquí, bueno, aquí se enganchó, se enganchó el hilo y lo voy a tener que desarmar. El hilo pasó por, pasó por adentro de la hebra. Fíjense esta que tenemos acá, ven que está bien, bien tupida, viene un puntito al lado del otro. Entonces eso hace que quede más, más bonita, más plena la flor. Bien, vamos a terminar con esto que se había enganchado. Vamos ahí y seguimos. Bueno, así entonces seguimos bordando toda la flor. Bueno, fíjense que yo terminé de bordar la flor acá. Acá solamente hice puntadas, ¿por qué? Porque aquí va a estar la hoja y la flor pasa por debajo. Entonces yo voy a bordar después, vamos a bordar aquí la hoja encima. Entonces en esta parte solamente hicimos puntadas rectas. Lo mismo estoy haciendo ahora. Que fíjense que cada uno de los petalitos lleva en la punta un nudo francés. Entonces aquí salteé esto porque es donde va a ir la hoja. Entonces vamos a hacer hasta acá. Ven que aquí también viene la otra hoja y vamos a volver. Bueno, vamos a hacer el nudito francés. El nudito que ustedes ya saben son una, dos pasadas. Entramos y lo más importante es mantener el hilo tenso para que el nudito tenga esa forma, si no se nos desparrama todo. Bueno, vamos a hacer uno en cada pétalo. Entonces, hacemos dos vueltitas, entramos, sostenemos el hilo bien tenso, bien tenso, y tiramos hasta hacer el nudito. Y así vamos a hacer uno al lado de otro en todos los pétalos de esta flor. Saben ustedes que este nudo francés lo podemos hacer como en este caso, que lo estoy haciendo con dos vueltas y con el hilado simple. También lo podemos hacer de tres vueltas en vez de dos, con hilado simple, con hilado gordo, con hilado más grueso. Y depende de eso el tamaño que nos va a quedar el nudo francés. Por ejemplo, en estas partes que vamos a tener que completar los sectores que quedan entre las hojas y las flores, que los vamos a completar todos con nudo francés, le vamos a ir dando distintas texturas. Entonces, vamos a ir utilizando distintos hilados o distintas vueltas en el nudo. Vamos a hacer algunos con dos, otros con tres, y algunos con una lana un poquito más gruesa, y otros con esta que uso habitualmente, que es una lana intermedia, que la uso siempre. Bueno, acá llegamos al último, porque nos viene la hoja. Entonces, hacemos este último nudito acá, salteamos toda esta parte, porque ahí vamos a bordar la hoja, y volvemos aquí al otro pétalo. Y ahora sí, seguimos hasta el final con este nudito turquesa, que generalmente lo que hacemos en cada flor es poner los nuditos en un tono más claro o más oscuro, pero tratamos de que sea en la misma gama. Bien, seguimos con esto. Bueno, fíjense, estoy haciendo la corola de la flor, que le hice un bordecito de nudo francés, con el mismo que le había hecho en el borde, y ahora estoy llenando la corola con una lanita más gruesa. Entonces, fíjense ustedes, que esto era lo que quería que vieran, cómo cambia la textura. ¿Ven? Que yo le hice unos color turquesa, que era el mismo hilado que este finito, y ahora la estoy completando con un hilado más grueso, y estoy entremezclando, y fíjense ustedes cómo queda la diferencia de textura en el nudo francés de un hilado y de otro. Esto era lo que les decía cuando hablábamos de completar los espacios que vamos a tener que completar entre las hojas y las flores. Uno puede decidir, miren qué bonito que queda, qué lindas quedan las diferentes texturas en la corola de la flor. Así que así vamos completando todos los pedacitos que nos quedan en blanco. Esto tiene que ir bien, bien tupido, bien cerrado. Entonces vamos poniendo en todos los lugares donde nos quedaron unos trocitos en blanco, vamos a ir poniendo otros nuditos para completar y que nos quede el bordado bien lleno de nudos francés. Muy bien. Ahora entonces, una vez terminado esto, vamos a ir a las hojas. Vamos a empezar a trabajar con esta hoja y van a ver qué lindo punto vamos a hacer. Vamos ahora entonces a bordar una de las hojas. Vamos a hacer primero una puntada larga que vaya de un extremo al otro de la hoja. Una puntada larga. Luego vamos a ir haciendo, ¿ven? El contorno de la hoja. Bueno, vamos a ir cubriendo ese contorno con puntadas de un extremo al otro, pero no pegadas, que quede una separación en el medio porque luego las vamos a completar. Entonces, hacemos otra ahí. Salimos al lado. ¿Ven? Estoy dejando un espacio. No las hago pegadas. Hacemos otra hasta el otro extremo. Primero vamos a hacer una mitad y ahora hacemos una más pequeñita que sería el final de la hoja. Primero vamos a terminar esta mitad. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que trazamos todas las paralelas, vamos a ir haciendo sujeciones. ¿Se acuerdan que ya lo hicimos esto? Vamos a hacer pequeñas puntaditas que sostienen la puntada anterior. Vamos a hacer más o menos una cada dos, tres centímetros, depende del tamaño que tengamos o del largo que tenga cada puntada original. Ahí va la otra. ¿Sí? Ahí hicimos dos sujeciones. Ahora vamos a la que sigue. Hacemos una y luego vamos a repetir esa puntada a lo largo de la puntada original tres, cuatro o las veces que sean necesarias. Entonces, hacemos primero este lateral y luego lo repetimos exactamente igual del otro lado. Bueno, una vez que hicimos todas las sujeciones, vamos a hacer el borde que el borde lo vamos a hacer con el punto guión. Recuerden ustedes que hacemos un puntito que es adelantamos, adelantamos, justo para hacer el borde de la hoja, ¿no? Y ponemos la aguja justo donde termina el punto anterior. Esto le llamamos punto guión, punto pasito también se le llama. Entonces, adelantamos y colocamos la aguja justo donde terminó el punto anterior. Esto lo hacemos todo alrededor para darle la terminación, la forma, a esta hoja. Ven que al hacer este punto queda mucho más linda, queda mucho más terminada para que no nos queden los bordes tan desparejos como quedan con el punto de sujeciones. Bien, así entonces, circundamos toda la hoja y le damos la terminación. Y vamos a hacer ahora, cada una de las hojas va a ir con un punto diferente. Entonces, ahora entonces, vamos a cambiar de hilo porque las vamos a hacer con colores y puntos diferentes, como fueron las anteriores que les mostré. Entonces, terminamos esta y vamos a hacerla de al lado. Bueno, vamos a ir a otra hoja. Cambiamos de hilado, este es un poco más fino. Salimos en el extremo de la hojita, volvemos a entrar, ahí mismo, y sacamos la aguja en la mitad de la hoja. Y, como habíamos hecho en la flor, enganchamos el rulito. Una vez que hacemos eso, bajamos. Este es el primer punto, desde ahí empieza la hoja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos. Salimos del lado izquierdo, vamos al lado derecho, y salimos debajo del primer punto. Y tiramos. Y tiramos. vamos hacia abajo, y repetimos. Salimos del lado izquierdo, entramos en el lado derecho, bajamos la aguja, y salimos en el medio de la hoja. Y tiramos. Ajustamos, y nuevamente hacemos hasta el final. Está este punto, se llama espina de pescado, y eso es un punto que nos va haciendo las nervaduras, nos va marcando las nervaduras de las hojas. Entonces, seguimos haciendo lo mismo. Entramos en el izquierdo, vamos al derecho, estamos de un lado a otro, tiramos, y luego salimos en el medio, y juntamos la puntada, y hacemos la siguiente enervadura. Perdón. Entonces, salimos de un lateral, vamos al otro, pinchamos, y bajamos en el otro, y salimos en el medio, tiramos, y ajustamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, una y otra vez, hasta completar toda la hoja. esta hoja también va a tener otro paso con otro color. ¿Ven que quedan espacios entre cada uno de los que hemos hecho recién? Bueno, entonces después vamos a ir ahí a completar con un color, podemos hacerlo con un color más oscuro, o con un color más claro. Pero mientras tanto, terminamos la espina de pescado hasta el final de la hoja. Bueno, ¿ven? Entonces, busqué otro color, que es el mismo de la hoja de al lado, y lo que estoy haciendo es llenando o pasando puntadas en medio de las puntadas anteriores del de la espina de pescado. porque quedan estas estas líneas blancas, entonces las completamos y observen que usé o estoy usando, mejor dicho, un hilado más grueso. Entonces, esto lo que hace es darle a la hoja textura. queda mucho más real cuando lo hacemos no solo con dos colores, sino con dos hilos de distinto grosor. Queda mucho más lindo, le da un relieve a la hoja y le da naturalidad, por supuesto. Bueno, con esto entonces terminamos este grupo de hojas para luego ir al grupo siguiente y la flor siguiente, bueno, la flor es exactamente igual, ya la hicimos, o sea que eso no es necesario que ustedes la vuelvan a mirar porque es muy sencilla, pero sí vamos a hacer luego estas dos hojas que van a tener puntos diferentes de los que hicimos ahora. bueno, vamos a continuar bordando una hoja, vamos a hacerlo con otro color y una y un hilado un poquito más grueso que los anteriores. Entonces, vamos a hacer una una puntada de una punta hasta la otra de la hoja, esta la vamos a bordar en punto red. Salimos al lado y hacemos todas paralelas, cada uno de las puntadas va a ser paralela a la anterior y vamos a hacer primero un lateral y luego el otro. ¿Se acuerdan como hicimos esta? Exactamente igual, nada más que en vez de ponerle sujeciones la vamos a entrecruzar como si fuera una red. Entonces, hacemos este lateral y vamos al otro. Fíjense que no lo hago muy apretado porque si no cuando empecemos a cruzar está muy apretado la hebra se nos dificulta para hacer el entrecruzamiento de la red. Bien, terminamos con este lateral y empezamos a hacer la red. Si ustedes recuerdan como lo hacíamos porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones es ir pasando por arriba y por debajo uno detrás del otro y luego en la vuelta siguiente donde pasamos por arriba vamos abajo y viceversa. Es sencillo solamente que no hay que perder el ritmo digamos porque si nos equivocamos se nota mucho. Bien, ya estamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por dónde empezamos? siempre se comienza por la mitad entonces empezamos acá pasamos por arriba por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo por arriba y por debajo el último y una vez que pasamos la primera vuelta emparejamos y sujetamos con una puntada hacia abajo ahí hacemos la primera de las pasas vamos al lado y vamos al lado y hacemos lo contrario arriba abajo arriba abajo contrariamente a lo que hicimos en la primera vuelta y así lo hacemos hasta el final bueno entonces estamos pasando como decíamos el punto red aquí fue por abajo ahora va a ir por arriba y así vamos intercalando arriba abajo en cada vuelta fíjense que en este caso yo estoy terminando la hojita ¿ven? que lo hago no demasiado apretado para que se note para que se note donde pasan los hilos aquí entonces pasa por abajo aquí por arriba y termino a medida que vamos terminando la hoja ustedes vean que vamos usando menos hilado por supuesto fíjense acá vamos abajo y este ya es la última vez que lo paso no lo puedo pasar más porque no tengo más lugar lo mismo sucede en el de este lateral así que ahora solamente nos quedan cuatro hilos para pasar y terminar el punto red bien de este modo terminamos esta hoja y lo que nos quedaría ahora es completar los espacios con el nudito francés como hemos ido completando nosotros por supuesto que esta guarda ustedes la pueden hacer como les parezca con el dibujo que quieran la idea de este punto yugoslavo es que no queden espacios en blanco todos los espacios tienen que estar cubiertos con bordado por eso es que se usa el nudo francés que en realidad además de que es vistoso es fácil de hacer cubre los fondos y queda muy bien como digamos completando la guasta después les voy a mostrar como queda una vez terminado les voy a mostrar como queda el bolso para que ustedes se den una idea para hacer uno similar bueno ahora entonces vamos a hacer el fondo del dibujo bueno acá entonces estoy completando toda esta partecita con nudito francés en este caso blanco que es lo más lindo de este tipo de bordado fíjense que acá este pedacito lo hice rosado este blanco acá violeta acá seguramente voy a hacer otro color seguramente voy a poner un amarillo tal vez un naranja la idea es que todo lo que es el fondo del dibujo no sea del mismo color porque justamente la gracia está en que es una guarda muy muy colorida yo sé que es un bordado que lleva tiempo no es trabajoso lleva tiempo pero la verdad es que el resultado amerita que uno lo haga bueno voy a terminar de bordarlos de bordar esta guarda y después les voy a mostrar cómo queda la guarda terminada y el bolsito que voy a hacer bueno si les gustó me dan un like y me mandan un mensajito me dicen que les gusta o que no les gusta y si no se suscribieron háganlo todas las semanas estamos volviendo el mismo día todos los miércoles con un proyecto nuevo les mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene y no se rally te va si no se de bordar tiendes pero hasta como